¿Cómo se organiza esta institución internamente? Hay diferentes maneras de hacer esto, creemos que hay que crear un comité universitario de reforma universitaria, yo he favorecido cierto tipo de propuestas como por ejemplo las que se elaboraron ya hace 5 años por comité universitario de reforma, planteando la posibilidad de que los senados académicos sean electos por profesores, por trabajadores de la universidad, por estudiantes, que esos senados académicos a su vez elijan los rectores de los recintos y los decanos de todo el recinto, que las facultades elijan a los decanos de cada una de las facultades y que los cuerpos directivos de la universidad de la universidad central sean electos por también todos los recintos o representantes de todos los recintos. Una estructura que venga de abajo hacia arriba, que sea una estructura democrática y en que cada grupo que aspire a ser la dirección de la universidad presente su proyecto universitario. Que sea autónoma, que no esté sometida a fortaleza como muchas veces está sometida en la actualidad y que sea accesible. Accesible quiere decir que tenemos que mantener una matrícula, que sea una matrícula que permita que todas las personas en Puerto Rico que tengan la capacidad y que tengan la aspiración de hacer estudios universitarios lo puedan hacer. ¿Qué es lo que dice la ley universitaria? Es el fin de la universidad de Puerto Rico. La ley universitaria es el fin de la universidad de Puerto Rico.